¡Hola, Kiwi Nautas! Bienvenidos a esto que se llama el Kiwi Podcast, donde hablamos de algunas de las notas más interesantes que salieron esta semana en el Kiwi Informativo. Y por esta semana quiero decir que todas salieron el jueves, porque nos atrasamos ahí un poquito en contenido. Pero yo lo... Yo soy Dan. Yo soy Geo. Y pues vamos a hablar de cosas. ¿Viste los Óscares, Georgina? Sí vi los Óscares, como de la mitad para el final. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó el vestido de Isa González, a pesar de lo que todos dicen. Pues, fíjate que siento que es toda una controversia eso. Es toda una controversia, así es. Es que, no sé, yo como que no la ubico tanto. La cual me tiene muy enojada, pero... ¿Ella en qué salía? ¿O por qué es famosa? Porque salió Baby Driver. Pero, ¿en México por qué es famosa? Ay, porque era algo de Televisa, pero... Ah, ok, ok. El punto es que, para mi gusto... Ajá. O sea, es importante que esté ahí, ¿sabes? Sí, claro. Lo de menos es su vestido. Es su trabajo y así. Lo de menos es si fue en calzones. ¿Qué tengo que hacer? Le bajan el micrófono. Gracias, producción. Es la más chida. Entonces, lo que yo creo es que lo de menos es su vestido, lo de menos es cómo se veía su pelo. Eso es lo de menos. El chiste es que, o sea, a base de esfuerzo y de su trabajo, logró estar ahí. Sí, es correcto. Entonces, es lo de menos, porque luego mucha gente dice que, ay, ¿por qué critica a Neiza González? ¿Ya quisieran verse como ella? Sí, sí quisiera, pero no solo quisiera verme como ella, quisiera tener el talento que ella tiene y la dedicación y el esfuerzo. Quisiera haber salido en Baby Driver. Eso sí quisiera. ¿No? Sí, sí quisiera. Sí, oye, carnal. Pero todo el mundo la criticó y a mí me enojó. Pues sí vi muchos memes. Vi uno así como de la América. Los memes sí estaban chidos. O sea, sí me causaron gracia, pero dije, híjole, qué onda, carnal. Sí, o sea, no deben por qué acabárselo por eso. Así pasa, así pasa. Pues bueno, México estuvo súper presente, ¿no? Pero hubo muchas cosas muy buenas además de esas, sí. En los Oscars. Sí, fue lo más emocionante. Yo lo estaba viendo con mi papá y levantó las manos y dijo, sí, cuando ganó Mejor Película. Fíjate que yo no creí que iba a ganar. O sea, me gustó mucho The Shape of Water. A mí me encantó. Pero, la verdad, yo creí que Mejor Película la iba a ganar Three Billboards from Outside from Evening, Missouri, algo así. Ajá, ajá. Esa es muy buena. No la he visto. Vela. Yo considero que es como la que tiene como más de todo. La que era más. Pero vi un... O sea, es la que ganó Mejor Actriz. Mejor Actriz, ajá. Vi un pedacito y dije, no, con razón se ve a Mejor Actriz. Y eso que vi un pedacito de dos minutos. Pues está súper chida, es una muy buena película. Intenté cachar... Y es de la vida real, ¿no? Las más que... Sí, es de la vida real. Intenté cachar las más que pude para, pues, ya saben, poder opinar. Este... Y no logré verlas todas. Se me pasaron algunas. Se me pasó The Darkest Hour. Tampoco la he visto. Con la que ganó este Gary Oldman. Tampoco la he visto. Pero vi Lady Birth. Vi The Post. Vi Aitonia. ¿The Post está buena? Eh, está ahí. Dos, tres, ¿verdad? Parte del equipo. Dos, tres. Es como medio olvidable un poquito. ¿Y Aitonia está buena? Fíjate que de las que vi es de la que menos me gustó. Pues por ahí, en el cine. Chico malo, chico malo. No, es que... De fuentes ilegales. La verdad es que... Aquí nosotros vivimos en un pueblo bicicletero donde cachar películas así está un poquito más difícil. No vivimos en un pueblo bicicletero. Está ya más difícil. Tú sabes que está más difícil, yo sé que está más difícil. Por los tiempos. Duran dos días las películas en el cine de este tipo de películas. Porque no jalan lo suficiente gente. Vayan al cine, people. Por favor. Eso es lo malo, es lo malo. Sí, lo sé, lo sé. Estoy consciente. Pero el punto es que estuve muy emocionada. Pues yo creo que te gustaría, no sé, Lady Bird. Lady Bird está chida. Además está dirigida por una mujer. Ajá, por Greta Gerwig. Que también eso fue algo que criticaron de esta Emma Stone. Ah. Cuando leyó los nominados. Así como de cuatro seres humanos y Greta Gerwig. Así como de... Está bien, o sea, no pasa nada. Yo creo que lo sacan de proporción. Y lo que yo creo es que está bien... Ajá. Movi esto. Lo que yo creo... Me distraje un poco. Lo que yo creo es que está bien que hagamos todo ese énfasis en que haya igualdad entre razas, entre mujeres y hombres. Pero al final, creo que los Óscares no deben distinguir entre razas, sino entre el talento. Entonces se premia al que es más talentoso. Ajá, es correcto. O sea, talento por encima de la raza. Ajá, sí. A que se premie raza por encima de talento. ¿Entiendes? Con el afán... De decir que eres inclusivo y esas cosas. Como de incluir. Ajá. Puedes no estar premiando realmente al más talentoso. Tal vez sí, pero tal vez no. Ajá, es correcto. Entonces, creo que en premiaciones como estas hay que ser más neutrales. Pues... Y más objetivos. O sea, ver si realmente la película valió la pena o no valió la pena. O el trabajo que se esté calificando. Pues estaba viendo... Sin importar la raza o el género. ¿Cómo califican los Óscares? Y según entiendo, tú, por ejemplo, digamos que eres una de las personas que dice, ah, sí, a mí me gustó esta y cosas así. Y entonces das tu voto para que... O en la academia. ¿Cómo cuántos hay en la academia? Creo que son dos mil y cacho personas. O cuatro mil y cacho. Algo así. Son los que deciden de mejor película o algo por el estilo. O sea, per se no son tantos, ¿sabes? O sea, sí son muchos, pero... No, pero a la vez son muchos. Ajá. Pero casi siempre como... Tú tienes una primera opción y luego las demás, ¿no? Como que las pones en orden, digas. Y siempre la que queda con menos votos se elimina. Entonces, si tú votaste por esa, tu voto pasa a tu segunda elección. Entonces, muchas de las películas que la gente elige como segunda o tercera opción son las que más posibles pueden quedar como mejor película. O sea, está medio tricky ahí el cómo cuentan los votos. Sí, o sea, ¿qué tal si yo elegí la número uno, pero nadie más la eligió? Ajá. Pum, y mi voto se va para mi número dos o mi número tres. Exacto. Así es como funciona. Entonces, se van eliminando y luego ya nada más las que quedan tienen más votos, por decirlo así, pero tienen más... ¿Para ser las nominadas o...? Pues para ganar. O sea, seleccionan todas y luego ya así es como las votan. Ah, y ya como las diez mejores votadas son las nominadas, pero ya saben quién va a ganar. Pues no tanto, o sea, de esas diez, así es como las votan. O sea, así es como llegan al número uno, digas. The more you know people. Pero está medio tricky, medio complicated. Creo que a todos nos gustó mucho que ganara Guillermo del todo porque es un señor que se ve así como todo bonachón y inabrazable. Ay, sí, es bien bueno, bien bueno, yo siento. No lo conozco, pero lo siento. Sí, yo tampoco lo conozco, pero seguramente va a ser una persona cool cuando lo conozca en la vida real algún día, quizás. Es bien buena onda, se ve que es súper buena onda. La neta es que sus dos discursos me gustaron mucho. Estuvieron bastante bien, debo admitir. Hay veces que digo, eso como que qué onda, carnal, pero sí lloré en uno. ¿De Guillermo? Ajá. ¿Cuál? En el primero. Fue así como de tears. Dan Rojas, el más bueno. Perdón. ¿Tampoco no? No, pero la verdad sí, sí. Estuvo muy bueno, estuvo bien. Y pues nada, ganó también Coco, varias cosas, que ahí hay medio gente que dice, ay, qué bueno, ganó México, pero recuerden People, que no la hizo México. Exactamente. O sea, sí hubo mucho talento mexicano ahí metido, pero pues no la producimos nosotros. ¿Qué es lo malo, sabes, teniendo? O sea, ¿por qué nos tuvimos que esperar a que alguien más aprovechara nuestras tradiciones y nuestra cultura para hacer un bombazo como Coco para que alguien de nuestro país lo hiciera? La del toro era parecida, ¿no? Sí. La del libro de la vida. Pero más española, creo yo. Sí, más hacia allá. Más tirándole a las, o sea, más tirándole a las tradiciones mexicanas que tenemos gracias a los españoles. Ok. Ok. ¿Sabes? Sort of kind. Hace mucho que no la veo, la verdad. O sea, habla de toros, toreros. Ah, bueno, sí, 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 tienes toda la razón. No es tan de nosotros. Ya como más de esa onda. Pero pues nada, de todos modos está padre y está chido que se aprecien ese tipo de cosas. Creo que fue un buen año como para la inclusión en ciertos aspectos porque le fue bien, no sé, a la Mujer Maravilla o tienes a Black Panther, Get Out, este, ya saben, es un buen momento para ser una minoría en el cine, supongo. Sí, y Wonder Woman a mí se me hizo muy inspiradora. A mí me gustó. Está muy buena esa película. La verdad salí de ver Wonder Woman y dije, yes, good. Porque las demás se habían apestado, la verdad. La de Superman contra Batman, Batman contra Superman. Y la de... No, bye, bye, bye. El Hombre de Acero. Sí, por sí ya no me gustó Batman con Ben Affleck. Ok, pégate bien. I'm sorry. Ya no me gustó Batman con Ben Affleck. Pues dicen que posiblemente lo pueden cambiar, ¿eh? Que chance ya no es él para la que sí. Pobre. También pobre. Qué poquito le hubiera el gusto. Pero bueno, volviendo a los Óscares. Ajá, sure. Natalia La Porcade es la mejor de la historia. Oye, creo que... Un poco aguarda la presentación, pero la amo, la amo por siempre. O sea, yo la vi también después porque en eso no lo alcancé a cachar porque estaba trabajando arduamente en domingo. Pero esta parte de Natalia La Porcade vi muchas imagencitas con Gael García. Este... Y citando su canción de en el 2000. Buena canción. ¿Por qué Goals? Buena canción. Dieciocho años después, muchachos. Así que si llevan diez, no se desanime. Este... Pues ahí está. Ahí está. Esa es la moraleja de esto. No se desanime. Esa es la moraleja. Se pueden dar dieciocho años. Su crush puede hacerles caso alguna vez. Solo necesitan cantar bien chido. Eso es verdad. Cosa que yo no tengo. Pero eres cagada. O sea, das risa. Es un plus. Es un plus. Ajá, sí. Gracias, Dan Roja. De nada, ¿no? Gracias a ti por existir. Ya se te fue tu vino, tu wine. Este... Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente nota porque yo creo que más o menos ya con eso podemos cerrar los Óscares, ¿no? Sí, estoy muy bien chido. Porque viva México, por simple. Ra, ra, ra. Independientemente de todo lo demás. Pero bueno, nuestra siguiente nota también es relacionada a cosas de México, porque hay un estudio de Forbes, o más bien una nota, por decirlo así, que dice que las elecciones de este julio podrían ser definidas como por nuestra generación milenial. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué crees de los mileniales en la vida? Yo creo que, cuando menos en los posts que lees en internet y demás, creo que es la... o sea, creo que es una generación más consciente. Ajá. Tal vez, que puede llegar a ser un voto más honesto, podría decirse, o sea, más pensado. Ok. Como con más razones. ¿Tú ya investigaste? ¿Ya sabes por qué vamos a votar? No, no sé por qué votar, porque no creo que ninguna de las opciones sea buena. Bueno, siguen siendo precandidatos, ¿no? O sea, todavía no son así como los meros que sí. Eso fue lo que se me hizo raro en estas elecciones, fíjate, porque ya, ahorita todos son precandidatos, pero a la vez ya son candidatos porque no están compitiendo con nadie más. Ajá, sí, claro. Los tres ya son candidatos de su partido. A ver, tenemos... Eventualmente van a ir a ser. Tenemos a Naya, tenemos al Peje, tenemos a Meath. Ajá. ¿De los independientes alguno logró las firmas? ¿Alguien sabe? No estoy segura, creo que Margarita no lo logró. ¿Vos omnipresente? No sé. Ah, ok. Marichuy. Creo que Marichuy no la libró. No, Marichuy dejó la contienda, creo. ¿No? Pues... Así las cosas. Pero yo también creo lo que dijiste. O sea, yo no sé bien por cuál irme, pero todas las opciones... Gane quien gane, nosotros perdemos. Citando a alguien contra el predador. Ay, qué triste. Pero yo creo que... Ajá. Por ejemplo, yo me doy cuenta en que, no sé si hace mucho vieron, unas campañas de algunos... Eran candidatos a alguna posición. Ok. En el gobierno, no me acuerdo cuál. Pero literal sus spots eran con filtros de Snapchat. Ok. Ya saben, el del perrito con la lengua era así y decían de que en mi gobierno vamos a hacer quién sabe qué, no sé qué, no sé qué. El PRI sacó un eslogan, un eslogan o algo así que decía, bienvenidos los prienials. O sea, de verdad, ¿a quién creen que le están hablando? O sea, no somos cualquier tipo de mensos, ¿sabes? Somos mensos en unas cosas, pero no en todas. O sea, neta, no es posible que digas, ay, sí, este vato me cayó bien porque usó un filtro de Snapchat, voy a votar por él. Y si alguno de ustedes que está viendo este video pensó votar por alguien porque usó un filtro de Snapchat... Pueden repensar sus decisiones, por favor. Sí, por favor, pónganse un poquito a pensar. Claro, pero, o sea, es a lo que me refiero, que ni siquiera ellos pueden conocer bien a su audiencia. Pues es que creo que aquí es más de cachar lo más que se puede, o sea, es una audiencia tal cual, o una meta, pues lo más amplia que se pueda, ¿no? Sí, claro, pero, por ejemplo, mucha gente decía, ay, no, seguro por la cancioncita del Movimiento Naranja cuando llegues a votar vas a decir, ay, sí, Movimiento Naranja, na, 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 pues no, o sea, está bien que la canción es pegajosa, pero son muchísimos más criterios los que hay que tomar en cuenta para votar que solo los spots. Velo de esta manera, mucha gente en las elecciones pasadas votaban por Peña Nieto porque estaba guapo. ¿No? ¿Neta? O sea, no está guapo. Neta, yo conocí personas que eran así como de, oye, ¿por qué vas a votar por Peña Nieto? Sí, porque tiene buen ver. No, no, está guapo. Me hace como, ¿for real? Sí, está guapo. ¿Y sabes qué es lo peor? No, carnal, no. Dejando los spots y todo, que a veces tenemos que votar por el menos peor. Es que es eso. Porque no hay una opción buena. No, no la hay. Menos en este país. Está muy quejón este podcast, pero es que es verdad. Es que pasa. Bueno, aquí también la nota habla como de que se están enfocando mucho en redes sociales, ¿no? Este, al final del día creo que son las primeras elecciones donde las redes son así de fuertes. Porque en las de 2012, pues sí había Facebook, pero todavía no lo cachabas bien. No tenía tanto influencia como vos. Este, y ahorita pues tienes así como un chingo de redes. Tienes Instagram, tienes otras, Twitter. Sí, todavía jala Snapchat, that's a thing. No sé, yo nunca lo uso. No, yo tampoco. No usen Snapchat. Snapchat, pues está. Sí, todavía jala. Gracias, vos, omnipresente. Este, pero bueno, el punto es que hay como un parámetro mucho más amplio a la hora de decir, ah, pues es que me enfoco a estos y a estos y a estos. Y la cosa es que están gastando mucho de lo de su campaña, por decirlo así. No sé qué tan regulado esté, porque ya sabes que tienen esos periodos como de proselitismo y cosas por el estilo, este, pero en redes quién te checa, carnal. Eso es lo que yo había pensado. Ya ves que, por ejemplo, tienen que quitar los carteles para determinado día. En Facebook, ¿cómo van a retirar todas sus publicaciones? O sea, las van a poder eliminar, las van a ocultar, ¿qué van a tener que hacer? Yo creo que está medio imposible eso. Ya haya contemplado todas esas regulaciones. No sé. La verdad es que siento que se les van cosas bien sencillas. Siendo, ah, it happens. Pero sí creo que los millennials, que los millennials sí tienen mucho peso, van a tener mucho peso en estas elecciones. Dicen que va a ser como un 30% del segmento de... O sea, los 88 millones de votantes, 30% son millennials. Entonces, ahí piénsenle bien, ¿por qué me van a votar? Chavos, por favor. Y en todos estos términos económicos, o sea, investiguenlos bien antes. No estoy diciendo que yo soy una experta en economía, pero investiguenlos antes. Porque mucha gente publica que estaríamos mejor... Ya sabes, ah, te creas. No, 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 pero que estaríamos mejor con determinado... O sea, veo muchas publicaciones de que, ay, sí, porque lo que necesitamos es un gobierno socialista, no sé qué. De verdad, investiguen. Investiguen, porque la definición de algunos términos es muy ideal y se ve muy bonita y todos bellos. O sea, que todo el panorama se ve súper de color de rosa. Pero investiguen países que hayan llevado... El socialismo. El socialismo y el tipo de economía que quieras. Ajá, ok. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. O sea, no hay una que sea 100% buena. Entonces, antes de publicar o dejarse llevar, porque algún candidato tiene determinado enfoque o le ven una tirada diferente, investiguen, lean. De hecho, eso con todo, ¿saben? Si ustedes quieren pasar, no sé, un post que dice que está la cura para el cáncer, por favor, chequen si es verdad antes de compartirlo, porque así es como se hacen las llamadas fake news. Exactamente. Así es, así es como funciona esto, estos días del internet. Pero bueno, más que nada los dejamos con eso. Piénsenle bien por qué van a votar. Tienen poderes ahí de ser una generación chida. People, por favor. Investiguen bien, y no solo para el Ejecutivo, sino también sus senadores, diputados. Chequen cuáles son sus distritos. Investiguen bien. Sí, yo no sabía cuál era mi distrito. Porque su decisión nos afectará los siguientes seis años. Y quizás más. Pero bueno, yo creo que con eso podemos cerrar esa nota. Y ahora vamos a ir con... Que es nuestro aniversario, Georgina. El 10 de marzo el equipo informativo cumple cuatro años, o sea, mañana. Porque esto salió el viernes. ¡No es cierto! 9 de marzo. 9 de marzo. Estamos súper emocionados. La verdad es que ha sido un trayecto medio extraño. Tú estás aquí desde la primera semana, Georgina. Es un bumpy ride. No puedo creer que ya hayan pasado cuatro años. Hace cuatro años pensé que tal vez estaría haciendo cosas más grandes de las que hago ahora. Creo que todos. Pero el punto es que el kiwi ha sido una constante en nuestras vidas. Ajá, ciertamente. Sí, hemos hecho creo que más de dos mil videos. O algo así, por el estilo. Son un chobro videos. Son un chobro, ¿verdad? Y todos valen la pena. Seleccionamos como al mes de que tuvimos el canal, cumplimos los 100 videos, ¿no? Si te acuerdas. Que intentamos hacer algo padre. Pero pues luego fue así como de, ay, tendríamos que celebrar el 200. Y entonces nos empezó a pesar un poquito más. Y se detuvo. Y por eso ya nos celebramos esos. Ajá, sí. Pero pues es un canal que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, la verdad. Si ven nuestros primeros videos, seguramente dirán, ay, ¿por qué? Porque yo veo mi primer video y digo, no, carnal, ¿qué estabas haciendo? Pero pues ustedes que me hicieron segunda. Y pueden ver en el transcurso de nuestros videos, como nos van aumentando los cachetes, luego nos bajan los cachetes, estamos más flacos, más gordos, nos crece el pelo, no nos crece el pelo. Lo tenemos morado, luego lo tenemos rubio. Una vez la mamá de Josecito me dijo justamente eso. Me dijo, ay, me doy cuenta cuando pase el tiempo porque primero te ves más flacos y lo más gordos y lo más flacos y lo más gordos. Me trolean las mamás de mis amigos. Sí, de verdad, pueden ver nuestro crecimiento. Ajá. O sea, no solo personal, sino también físico en los videos. Este, no, pero creo que sí mejoramos bastante, ¿no? Muchísimo. A la hora de conducir. Muchísimo. Sí, yo creo que hemos mejorado mucho. Yo todavía me sigo equivocando horrores, pero bueno. No sé, yo digo que eres de las que menos se equivoca a comparación. ¿Ah, sí? Bueno, pero tal vez es que mis equivocaciones son muy graciosas. Puede ser. Ah, bueno, maybe. Es que tú te distraes y como que te va la onda y vas y regresas y vuelves a ir y algo por el estilo. Pero está padre. Sí, está cool. Está padre. Pero sí, han pasado 17 conductores por este canal. ¿Tú crees? ¿Y quién sigue? Tan, tan, tan. La verdad es que nadie. No. ¿Quién sigue estando en el queue? Ah, ah, perdón. Este, ¿quién sigue? Sigue. Sigue Gaby, que está ahí atrás. Es nuestra voz omnipresente. Sigue Nancy. 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 Katia. Katia ya se fue. No, no se los había dicho a nadie, pero Katia ya se fue. Se fue la semana pasada. Ah. Ah. Sí. ¿Cómo? Pues, quería hacer más cosas en su vida. Entonces, con dos de silencio, por ejemplo. Sí. Ya. Uh-huh. No, qué triste. Pero sí, se fue a mejores lugares. No, no, no. A buscar un nuevo servicio antes. Entonces, pues, tiene metas personales, como todos. O sea, cuando. Claro. Cuando se van, básicamente. Pues sí, estamos por todos lados, people. Gente en Cancún, Laredo. México. Este, vale, estaba en Costa Rica. Ah, es verdad. Sí, estamos por todos lados, everywhere. Ciertamente. Eh, pero, ¿quién más? ¿Quién más me quedaba? Pues, estaba yo, estaba ella. Yo estoy desde la primera semana, muchachitos. Su primer video es del 13 de marzo de 2014. 13 de marzo, el mes del 10. O sea que, el martes, mis videos cumplen cuatro años. Sí. Pum, carnal. De hecho, compartiste uno hace poquito, ¿no? Así como de, ey, ya sé un chorro. Cuando tenía el pelo como hasta aquí. Y ahora lo tengo. Pero fue como del año pasado, ¿no? No sé, no me acuerdo. No sé. Es que, tú has ido y regresado. Sí, he tenido mis épocas. Sí, ¿por qué te fuiste y regresaste? Pues, me voy y regreso porque... ¿A dónde te fuiste? Por revista. No, pero te fuiste una... O sea, las veces que te haces por extranjero, ¿no? Me fui a estudiar. Luego me fui a trabajar a Disney. Fancy Girl. No sé qué era, no fue nada fancy, pero está bien padre. Nice. Pues, yo quisiera trabajar, quizás un poco. Es una chinga, pero está bien padre. Eso he escuchado. Muchísimo. De verdad es lo más padre. Está padrísimo. Y, pues, ¿quién más? Pues, nada. Básicamente, eso es lo que hacemos en nuestros aniversarios, en la vida. Pero siempre hacemos cosas cool. Sí, el primer año rapeamos, el segundo año bailamos. Bailamos, ¿no? Bailamos, ajá. El tercer año. El tercer año fue como de entrevistas. No, el segundo año cantamos Sorry, de Justin Bieber. Y bailamos. Ah, y bailamos. Porque también fue la de Frozen y... Ah, sí, es cierto. La de... ¿Hay alguna otra? Uh, watch me, watch me, uh, watch me, watch me. Bueno, ¿cómo se llama esa canción? ¿No? Watch me, Nene. Silent Hill. Ajá. Bueno, no, no. No, no, no. Este... Watch me, Nene, probablemente se llama. ¿Y qué más? El tercer año hicimos entrevistas. Eso estuvo muy sentimental. Y este cuarto año, no sé qué vayan a ver mañana. No, sí sé, pero no se los voy a decir. Es sorpresa. Este... Pero sí, básicamente, ha sido un trayecto súper, súper largo. Creo que nada más como una semana no hemos tenido contenido en el canal. Cuatro años, así que eso es... Bastante. Bastante contenido. Y la cosa es que nos hemos divertido un montón. Sí. Y eso se refleja. Es muy divertido hacer el TV. Eso se refleja en el canal. Sí, si ustedes estuvieran aquí en nuestra oficina, seguro sería raro, porque son muchas personas. De verdad nos divertimos mucho. Pero nosotros sí nos divertimos mucho. Somos muy tontos. Por eso empezamos a hacer el vlog. Básicamente. Y pues nada, yo creo que... No sé, ¿cuál es tu mejor memory? Del que muy formativo, ya que estamos aquí en esto de los aniversarios. Mis mejores memories son que cuando la gente ve mis bloopers, no sé, personas que ya conocía, pero ya no hablaba con esas personas o que las conoces de vista o así. Ajá. Me he topado de verdad con muchas personas que me dicen, me encantan tus videos, no sé qué, y yo pues ni las hacía en mi vida, pero... Ok, sure. O sea, hay mucha gente que, literal, estoy en un bar o lo que sea, y me dicen, ay, ¿cuándo vuelven a subir tus bloopers? Y yo... O sea, no sé si es... Me gusta burlarme de ti. No sé si decir gracias o si decir vete. Pero normalmente digo gracias. A mí me pasó eso... Me da gusto que cierren con mis tontadas. Yo creo que hace como un año, un poquito más, me pasó justo algo así con un amigo. Yo creo que no lo veía desde la carrera, yo me gradué hace cinco años. Este... Y le dije así como, hace un chorro que no te veo, ¿quién sabe qué? Me dice, yo te veo todos los días. Pero así con cara creepy, ¿no? Así como... Entonces, me dice, en tus videos. Y yo así como, ah, ok, 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 ya eso hace más sentido. Pero sí fue un poco creepy. La cosa es que cómo no se aprende en el kiwi informativo. Entonces, informativo. Que mucha gente me dice... La última persona que me dijo de mis bloopers, me dijo, ay, ¿cuándo vuelven a hacer videos del kiwi limón? Así como, bro, ese es otro canal. Es de comida. Y yo, kiwi informativo. Man. Sí. O sea, es un kiwi. Que informa. Que informa. La verdad es que... Y divierte. También nos están preguntando de dónde salió el nombre. Y salió en una lluvia de ideas. Porque antes era así como... Outside the box. Una cosa así. Como más de noticias. Un poco más serio. Pero alguien creo que tenía un baúl de fruta. En ese día. Y de ahí. De ahí salió. Ahí está. Ahí lo tienen. La respuesta. Que nos han pedido durante cuatro años. Y nunca les habíamos contestado. Por una extraña razón. Creo. Pues porque no tiene una tan buena razón de ser, pero... Sí, no. No está tan padre. O sea, imagínate que hubiera sido así como de... No, pues es que yo iba caminando y entonces... Un kiwi me golpeó en la cara o cosas por el estilo. No estará tan real. Eso suena más divertido. Este... Lo otro... Es más... Normal. Como salen las ideas en una sala de juntas. Pero cool. Pretty much. Este... Y pues nada. Básicamente eso es el kiwi informativo. Llevamos cuatro años haciendo esta cosa. Y justamente tenemos un anuncio para ustedes. Porque estos cuatro años han sido súper, súper cool y todo. Pero es un proyecto que demanda mucho de nosotros. Entonces vamos a cambiar un poco el formato del kiwi. Vamos a seguirnos viendo así como estamos justo ahora. En el podcast. Y en el blog. Pero nuestros videos tradicionales de lunes a jueves ya no serán. Ya se van de la existencia. Para no regresar en un rato por lo menos. Este... De ahí vamos a seguir sacando contenido en Instagram y en Facebook. Bueno, no sé si han visto nuestros videos como cuadraditos. Que son de puro texto y cosas por el estilo. Y nuestras imagencitas. Los videos rapiditos. Ajá. Sí. Que básicamente esos... Pues no requieren tanto... Tanta producción como los otros. Este... Pero pues sí. Igual si quieren que regresen los otros. Pues díganos. Nosotros estamos abiertos a ideas. Pero básicamente eso es lo que va a estar pasando con el kiwi. A partir de la próxima semana no van a ver contenido. Y pues seguirán viendo el podcast. Y el blog en el canal. Que también está cool. Porque en el podcast de verdad somos nosotros. Sí. Sin líneas o sin tener algo planeado para decir. Entonces eso también está cool. La verdad es que somos más tontos. Sí, somos más bobos. Este... Se nos puede la idea. Generalmente cuando estamos grabando. O sea, intentamos meter chistes o lo que sea en las notas. Pero creo que nos ha pasado en algunas ocasiones que son notas como medio serias. O no se prestan tanto. Este... Es como yo. Cuando empecé el kiwi, Dan siempre me regañaba. Porque todas las noticias las leía súper felices. Es cierto. No paraba de sonreír nunca. En todas las noticias de lo que se tratara. Yo de que... Muy bien. Un avión se cayó. No sé qué. Así. Y me regañaron. Sí, yo lo regañé. Y no me dejaron ser. Así que en este podcast puedo ser yo misma. Sí, sí puedes. Sin miedo a que Dan Rojas me regañe. Pues podría regañarte después. Pero... Pero it's fine. O sea, se... Encouragea que seas tú misma. I know. Ah, sí. Ya cambié mi user de Twitter. Por si tenían el pendiente. ¿Por qué? Es que... El... El... Góstate, Gaby. Este... El podcast pasado... Creo que fue con Katia. Sí fue con Katia, ¿verdad, Gaby? ¿Sí fue el pasado? Sí. Bueno. El punto es que Katia... Algo le dije de su user. Entonces me dijo, no, tú deberías ser Dan Mamá Rojas. Entonces le puse ese nombre a mi Twitter. Dan Mamá Rojas. Pero el at sigue siendo igual. Dan Mamá Rojas. Ajá, porque soy su mamá. Los trato como mis criaturas, mis bendiciones. Lo bueno es que te apellidas Rojas y no Dojas. Ciertamente. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Siento que hay como números aquí encima de él. Qué bueno que te apellidas Rojas y no Donas. No lo voy a decir. Ustedes lo piensan. Georgina. Sorry. Así de fina soy, muchachos. Así de fina soy. Estoy esperando tu estandope. Pronto, pronto. Pronto. Si quieren ver a Georgina estandopear... Wilson. Dejenlo en los comentarios y demás cosas. Y pues nada, yo creo que con esto cerramos este podcast. Déjenos los comentarios. Nos van a seguir viendo, solo no tan seguido. Este... Y pues ya, aquí andamos. Kibunautas, no se olviden de... Y como ya nos van a ver tan seguido, deberían de ser como más interactivos con nosotros en los podcasts para que nos digan de quién quiere que hablemos, de quién, de qué quieren... Babubi, babubi, babubi. De qué quieren que hablemos o de quién también puede ser. Solo para que sepan, ese babubibibi es como cada tres líneas cuando estábamos grabando videos. Está registrado, ¿eh? No me lo voy a narrar. Sí. Sí, sí, lo voy a narrar. No. Pero lo voy a hacer, desde este momento. Ah, es tuyo. Aquí va a salir de copyright. Babubi, 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 babubi. Bueno, pero el punto es que, coméntenos de quién quieren... ¿De qué quieren que hablemos? Sí, gracias. O de qué temas o películas o lo que ustedes quieran, porque pues ahora ya no vamos a tener tantas notas. Más bien, va a ser un poco más flexible, porque no tenemos un vaciado. Sí, no va a tener que ser como de que en cinco meses hablemos de los Oscars. Después no, porque ya pasó. Entonces, nos pueden hablar de todos los temas que quieran y ya Dan Rojas decidirá de cuál vamos a hablar. Sí, yo les diría así como de no. Porque es la mamá. Eso a veces, supongo. Así pasa. Pero bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Kibunautas y síganos... ¿Aquí salen? Sí, salen aquí abajo. Y una aquí. Y pues tenemos más contenido en otras redes por si sí ansían mucho estar con nosotros en la vida. Y ya, básicamente, gracias Kibunautas por estar con nosotros estos cuatro años o algún tiempo de estos cuatro años. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye. Bye. Felicidades, Joaquín. Cuatro años. Gracias. Felicidades, Dan Rojas. A ti. Dan Dunas. Siento que es como cuando te deje ese chiste de Zombieland. Sí. Porque creímos que el proyecto estaba muerto, ¿entienden? Porque son zombies. ¿No? Ok. Y nadie entendió. Ah. ¿Vamos? Rabo. ¿No? Encện. Pbare estar.